Luis Chocobar. Ese es el momento. Allí cae, en el círculo rojo, en el círculo rojo observás a la víctima, a Kukok. Y ahí está, entra en escena, el policía Chocobar, en el momento del disparo. Esto ocurría a dos cuadras del hecho, luego de que también vecinos de la zona persiguieran al delincuente. En ese momento actúa en cumplimiento del deber el policía y lo que se discute es, si antes de esta situación donde vos ves como estira la mano y ejecuta el disparo y ves como cae abatido el delincuente, ocurre la situación que describe Chocobar como un intento de amenaza o de venirsele encima por parte del joven, lo que hace que él reaccione de esa manera defendiéndose. En esta imagen, y para el juez Enrique Gustavo Velázquez, del Juzgado Nacional de Menores Nº 1, venía de espaldas Kukok. Vamos a reiterarla. Kukok venía de espaldas en el momento en el que recibe el impacto y cae, según el registro, de la calle Irala y Suárez, al piso allí en la boca. En la boca existió una amenaza previa, un elemento que hiciera al policía temer por su integridad, lo que queda claro o parece quedar claro, para el juez al menos lo es, que el joven en el momento de caer y recibir el disparo estaba de espaldas al policía Chocobar. Sin embargo, en la intercepción previa, los testigos aseguran que en el momento en el que ellos le arrebatan y le quitan la cámara a Kukok, el joven abatido, el ladrón, le quitan la cámara, en sí hace un gesto como que tenía un arma. Eso también consta en el expediente. Sin embargo, en esta imagen lo que se observa es que cae corriendo de espaldas al policía.